Muy buenos días amigos de Canal 50 de Morteros, un placer estar en contacto con ustedes en esta oportunidad, en esta semana para hablar del mercado de la carne y dos muy malas noticias. La primera de ellas ha surgido de un estudio que ha elaborado la Cámara de Industria y Comercio de la Carne, SICRA, a nivel nacional, que ha marcado notoriamente la forma en que ha caído a partir del cepo de la carne la exportación de carne bovina al resto del mundo. Esto que se había convertido prácticamente en una oportunidad y que a partir del cepo determinado por el gobierno kirchnerista ha hecho mella, por supuesto, en lo que respecta a la exportación. ¿Qué es lo que se ha logrado medir? Que en el último año la exportación por el cepo de la carne ha registrado envíos por debajo de los 74.000 toneladas de carne, con distintos tipos de cortes, con carne congelada, carne con hueso, pero que en definitiva se ha visto privada de llegar a los mercados a los cuales se estaba exportando la República Argentina. Este dato significa que Argentina recibió 414 millones de dólares menos por este cepo que prácticamente nadie entiende y que dicho sea de paso la misma Cámara ha logrado medir que lejos ha estado de beneficiar al mercado interno, muy por el contrario, porque los productores y ganaderos no se dedicaron precisamente a volcar esos animales en el mercado interno, muy por el contrario han decidido retener esos animales antes de llevarlos a la faena. Con esto los animales siguieron faltando y han tenido registros y subas superiores en estos últimos meses al 70% en el mercado interno, lo cual habla a las claras de que sin exportaciones no se resolvió el problema del precio interno de la carne para los argentinos. Otro dato y mala noticia vinculada al mundo de la exportación de la carne ha sido reflejado por el economista Juan Manuel Garzón, es uno de los integrantes del equipo del Yeral de la Fundación Mediterránea, que ha medido Garzón en torno a la exportación de la carne, que los principales países que a nivel mundial y en América están exportando carne han crecido en cuanto a las exportaciones, muchos de ellos aprovechando que Argentina estaba en medio de un cepo y precisamente Argentina cayó en cuanto a los envíos al extranjero. La medición que ha hecho Juan Manuel Garzón indica que Brasil creció un 34% en cuanto a las exportaciones de carne, Uruguay un 22%, Estados Unidos un 6% y Argentina, por contrapartida, cayó un 6%. No caben dudas que el crecimiento de Brasil y Uruguay ha sido, por supuesto, la respuesta que obtuvo el gobierno argentino al cepo a la exportación de carne, que no ha traído más que dolores de cabeza para la economía argentina, por un lado, pero también para la producción de carne en el territorio nacional.